¿Quieres saber cómo trabaja esta máquina? Quédate a ver todo el video y te enseñaré cómo funciona su sistema de trilla ¿Qué rollo gente? Le voy a explicar ahora cuál es la razón del por qué la máquina desgrana Cuáles son las piezas que hacen el desgrane, cómo funciona el rotor Y cómo es que opera, para que se den una idea del por qué Entra la mazorca es así y pues salen así Bueno, y cómo funciona el rotor, cómo se mueve El rotor se mueve gracias al hidrostático Esta pieza vendrá siendo la transmisión de la máquina Pero tiene salidas de fuerza Una es esta que mueve lo que es la trituradora y la descarga Esta parte de aquí que vendrá exclusivamente para lo que es el rotor Aquí está su polea variable Y allá adentro tiene su diferencial que ya va conectado directamente al rotor Y es lo que lo hace girar Esta palanca de aquí tiene dos pasos O sea, tiene uno y dos Para cambiar desde pasos de 250 vueltas por minuto O hasta 1000 vueltas por minuto Miren, aquí tenemos un diagrama del rotor Este está en el manual de usuario La parte de enfrente es cónica, lo que es el inicio del rotor Ya luego es como un cilindro parejo Estas son las mentadas patas Estas son las que hacen el desgrane Y aquí están los dedos que van en la área de separación Que vendrán siendo estas piezas Estas serían las patas Hay patas rayadas Y hay patas lisas Son para diferente tipo de cultivos Y para hacer diferente variación en la trilla Y estos son los dedos Estos van en la parte de separación Y es para mover la soca Y que se baje todo el grano Que se recupera Cae ahí Y se devuelven las crivas Bueno, miren Les voy a hacer una pequeña demostración De más o menos Cómo seguir el proceso Obviamente que en la máquina Pues mucho más rápido Y con mucha más fuerza Pero miren Este es el cóncavo Este es el mismo que van ahí Este es el mismo Y qué es lo que pasa aquí La mazorca cuando entran Puede entrar de lado Puede entrar de frente Como quiera Esta pieza aquí Que es la pata Que va en el rotor La agarra Va a una cierta separación Y esto lo agarra Y lo aprieta Lo presiona Contra los fierros estos Y obviamente La fuerza esa Va a hacer que se desgrabe La mazorca O sea Va a llevar varias vueltas Porque va dando vueltas El rotor Va a dar varias vueltas Y aparte son tres secciones Del cóncavo O sea Es Toda esta área Va a dar vuelta Desde que entra hasta ahí Hasta acá Que sería el desgrane Más grueso Y haría Que la mazorca Se desgrane En su mayoría Ya luego En el área de separación Acá arriba Con los dedos Vendría siendo Casi igual Pero en vez de ser Un cóncavo Son esas Son esas rejillas Y allá va Más que nada Pura soca Que sería Algo como esto Esta es la soca Y entre la soca Se va grano también Porque el grano Se queda oculto Y entre esa zona En esa zona Cuando está dando vuelta También Que pasa Los dedos Hacen un movimiento Pero ya sin hacer Mucho esfuerzo A lo que es El rotor Y lo que es la banda Y al hidrostático O sea Ya nomás Se encarga De hacer un movimiento Para bajar Todo el grano Que se pueda Que vaya aquí En la soca Como la ven ustedes De hacer un movimiento De hacer un movimiento Gracias.